Antes de terminar, te lo quiero hacer con una historia de amor. Una historia de amor entre mujeres, porque dicen los que saben que si alguien sabe amar a una mujer, es otra mujer. Lo dijo quien lo dijo, la mujer del camionero Rigoberto. Yo te digo algo, esta historia inspiradora y una historia demócrata. Sí, porque mira, en una era en la que los demócratas han metido con la cara, pues todas las historias que me den la gana serán demócratas en los próximos cuatro años. Esta historia de integración, de amor, comienza en el convento. Un convento en Croacia. Momento que la monja entró con 16 años al convento. Tengo que hacerte la historia completa porque, oye, son bonitas, son bonitas estas historias. La muchacha, una de ellas, Marita. Ay, Marita. Ay, chico Marita, como era de bonita en aquel momento. Y todavía lo sigue siendo, pero bueno, en aquel momento. Esperando confirmarse como monja, porque aquí era novicia. Oye, mira que rezó de rodillas Marita en las noches en el convento. Le decía a la madre superior a mamá. Ay, mamá. Ay, superior, mamá. Ay, mamá superior. Ay, mamá, mamá. Así se pasaba la noche llorando. Y un día le tocó la puerta de la celda en el convento. Fanny. Mi amor. Fanny llegó. Oye. Fanny llegó desesperadita. Y le dijo, te oigo gritando, Marita, noche tras noche. Ay, mamá superior, mamá superior. Me tienes loca, Marita. Que yo estoy de rodillas en la celda de al lado. Rogándole a la mamá superior no tener nada que llevarme a la boca, hija. Porque yo tengo una necesidad de encontrarme de frente con Angelina Castro. Que esto no hay quien lo aguante. Y Marita le dijo, tranquila, saca a Satanás de tu cuerpo. Vamos a poder tener todo lo que querramos en este convento. Porque estamos con el Señor. El Señor está conmigo y yo con el Señor. Mira. Entre oración y oración. Entre rosario y rosario. Entre Ave María y Ave María. Un día Fanny se le metió a Marita abajo del hábito. No me preguntes cómo pasó. Pero nunca se oyeron los gritos de mamá superior. Más alto en el convento en Croacia. Desde entonces. Mira. Cuando Marita. se levantó el hábito así y salió Fanny de ahí. Le dijo, mira Fanny, te voy a decir algo. Nos vamos de esta mierda de convento. Porque nosotros hemos perdido aquí la vida entera. Nosotros somos lesbianas. No le dijo así, pero se lo dijo en croata. No te lo voy a decir porque te voy a humillar con lo políglota que soy. Pero se lo dijo claramente. Le dijo, somos camioneros. Nos amamos ahora mismo. Y pa'l carajo el convento. Y pa'l carajo todo. Fanny, que era como la más, la que más tenía, tú sabes, vocación de pedir la mamá superior. Le dijo a Fanny, pero al señor nunca lo sacaremos de nuestro corazón. Y Fanny le dijo, mientras tengas al señor en el corazón y me dejes el otro hueco a mí, todo está garantizado. Hoy, hoy, Marita y Fanny viven su amor como mujeres. ¡Ay, Dios mío! Si entre Marita y Fanny cae Angelina Castro, los perdemos. O si entre Marita y Fanny cae el otro, el que tiene dos mujeres, ¿cómo se llama él? El que tiene un mono también ahora. J. Mally se jodió Marita y se jodió Fanny. ¡Mohonera! ¡Otra hora, copelita, mohonera! No digas a Lucy Sosa. Bueno, Lucy, yo creo que tú también estás a falta de una mamá superior. Vete para el convento porque te veo muy alterada. Para que tú veas, quiero terminar esta tarde de programa. Oye, diciéndote a ti que me ves, el amor está allí. El amor es válido para todos. El amor, el amor, el amor. Te puedo hacer historia de los gays de los años 40, si tú quieres ahora y te pongo foto y todo, pero te lo voy a dejar para otro día. Porque pa' qué te voy a avasallar. Que te dejo ya con esta imagen de Marita y Fanny gritando Mama Superior en Croacia, que yo sé que es algo que no olvidarás. Como en la imagen de Gizcán. Como en la imagen de Gizcán. Como en la imagen de Gizcán. Como en la imagen de Gizcán.